Elon Musk critica dejar el mundo atrás de Netflix y responde a su secuencia más polémica. Cuidado con los spoilers. Vamos a hablar de una secuencia de dejar el mundo atrás y de un aspecto concreto de su trama. Dejar el mundo atrás, el thriller del creador de MR Robot con Julia Roberts, Ethan Hawke, Kevin Bacon y Maher Sela Ali en Netflix, ha sido un auténtico éxito en el portal, en parte por su aterrador mensaje apocalíptico sobre la destrucción de la sociedad, presentándonos las consecuencias de un ataque a gran escala a través de lo que parece ser un ciberataques. Elon Musk también la ha visto, y ha querido responder a una de las secuencias más virales y polémicas del filme. Elon Musk se enfada con dejar el mundo atrás y busca promocionar la tecnología de Tesla incluso a través de la ficción. Nos narra las vacaciones de una familia, formada por Julia Roberts y Ethan Hawke y sus hijos, que dan un giro escalofriante cuando dos desconocidos, Maher Sela Ali y Miala, se presentan en plena noche buscando refugio. Tendrán que sobrevivir ante un ciberataque que se va volviendo más y más aterrador conforme avanza la noche, algo que, en esta situación tal probable como tangible, les obligarán a asumir cuál es su papel en un mundo que se desmorona. Pues bien, en la película, cuando el ataque parece cada vez más aterrador, la familia de Raabards y Hawke intenta escapar de su retiro rural por carretera. Y rápidamente se encuentran las vías de tráfico de acceso a la ciudad bloqueadas por miles de vehículos Tesla con piloto automático estrellados y calcinados. Supone una nueva crítica al célebre autopilot un sistema de gran tecnología pero polémico, un software potenciado con inteligencia artificial que Musk no ha dudado en promocionar contestando directamente a Netflix. Los Tesla pueden cargarse con paneles solares, incluso si el mundo se vuelve Mad Max por completo y no hay más gasolina, critica el magnate. Dejar el mundo atrás se estrenó el pasado 8 de diciembre en Netflix siendo una de las grandes producciones del año para la plataforma.